Hola chicos, ¿cómo están? Espero que estén muy bien. Bueno, esta semana tenemos una nueva canción y la canción es Soy un campeón. Y ahora vamos a ir con las pasos. Ok, primero vamos a poner nuestras manos así y nos vamos a recostar. Entonces dice, cuando duermo me imagino que me das las huesas y nos quedamos aquí. Dios dice, de un león. Y dice, mis enemigos, yo los beso y hacemos como si vamos a golpear algo, pero no vamos a golpear nada. Dice, siempre tú me das tu protección. Hacemos así, dice, tu palabra, y hacemos una Biblia, y dice, tu palabra es mi espada, damos un aplauso, y dice, con ella siempre venceré. Hacemos tres, tu palabra es mi espada, y con ella siempre venceré. Y de aquí, al gigante, yo derrimbo, en ti soy más que vencedor. Y de aquí hacemos, cuando confío en ti, y nos agachamos, sé que soy un campeón. Tu amor, cruzamos, hacemos una cruz, cruzamos los pies. Tu amor me hace volar, y damos una vuelta, y de ahí, hasta mi meta voy a llegar. Y de ahí vamos, y dice, yo soy un campeón, y nos señalamos a nosotros. Yo soy un campeón, y de ahí saltamos, hey, hey, hey. Y de aquí viene, Cristo, Cristo vive en mí, nos señalamos completos, y me da su fuerza, y nos agachamos. Y de ahí, hacemos, contigo grande soy. Y vamos hasta abajo, y saltamos. Entonces dice, contigo grande soy. Y de ahí hacemos, hey, hey, hey. Y nada, hacemos así. Y nada me detendrá. Yo sé que soy un campeón. Muy bien. Ahora vamos a hacerlo todos juntos. ¡Gracias! Cuando confío en ti, sé que soy un campeón. Tu amor me hace volar. Esta es mi meta, voy a llegar. Yo soy un campeón. Cristo vive en mí, contigo grande soy. Y nada me detendrá. Yo sé que soy un campeón. Cuando duermo, me imagino que me das las fuerzas de un león. Mis enemigos, yo los venso. Siempre tú me das tu protección. Tu palata es mi espada. Tu legia siempre venceré. Aquí canté, donde rijo, y aquí soy más que tan seamos. Cuando confío en ti, sé que soy un campeón. Tu amor me hace volar. Esta es mi meta, voy a llegar. Yo soy un campeón. ¡Hey, hey, hey! Cristo vive en mí. ¡Me da tu cuenta! Contigo grande soy. ¡Hey, hey, hey! Y nada me detendrá. Yo sé que soy un campeón. Ok, niños. Ahora van a decir después de mí. Yo soy un campeón. ¿Listos? Yo soy un campeón. Yo soy un campeón. ¡Hey, hey, hey! Yo soy un campeón. Cristo vive en mí. ¡Me da tu cuenta! Contigo grande soy. ¡Hey, hey, hey! Y nada me detendrá. Yo sé que soy un campeón. ¡Hola, chicos! ¿Cómo están? Sean bienvenidos a un video más. Muy bien. Antes de comenzar, chicos, quiero que hagamos una dinámica demasiado, demasiado rápido. Quiero que la persona que tengas al lado, y si no tienes a nadie al lado, que busques a alguien en tu casa, y le des un fuerte, fuerte, fuerte abrazo, abrazo, y así, enorme, 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 enorme. Porque realmente, chicos, es un gran honor, un gran privilegio, y una gran bendición tener con nosotros a nuestra familia. Y qué mejor que darle un fuerte abrazo a ellos, porque realmente es una bendición, chicos. Muy bien, estamos listos para la enseñanza del día de hoy. El tema del día de hoy es Pedro escapa de la cárcel. ¿Preparados? ¡Vamos a darle! Muy bien, chicos. Nosotros recordamos que los apóstoles y los discípulos se espaciaron por todos los lugares para que el Cisabulo no los encontrara y no los matara, ¿verdad? ¿Pero qué pasó? El rey Herodes, que era el rey de Galilea en ese tiempo, mandaba a sus soldados para que ellos vayan a las iglesias, sacaran a las personas que estuvieran ahí, los arrestaban y los maltrataban. Y lastimosamente, a Jacobo, era el hermano del apóstol Juan. Lo atraparon y lo mataron a espadazo. Ya se imaginarán cómo fue, fue como que ¡cha, cha! Fue algo horrible. Pero lo hicieron en presencia de muchos judíos, porque en ese tiempo era normal ver cómo a la gente los mataban. Era algo horrible, sinceramente. Entonces, ¿qué pasó? A ellos les agradó ver eso. Ver cómo a los discípulos de Jesús los mataban. Y como el rey Herodes vio a los judíos y les agradaba eso, él quiso complacerles. Entonces, él fue a buscar al apóstol Pedro para hacer un juicio así con todas las personas y después matarlo. Entonces, ¿qué pasó? Lo buscaron a Pedro y cuando lo encontraron, lo arrestaron. Pedro no le hicieron el juicio ese mismo día, ya que estaba en la fiesta de panes y nevaduras. Esa fiesta era muy respetada en ese tiempo. Entonces, prefirieron, mejor esperar que acabe la fiesta y ahí mandarlo a juicio a Pedro. Pero cuando a Pedro lo arrestaron, la iglesia no se quedó con brazos cruzados y no fue a hacer relajo, así como que liberan a Pedro. No. Y simplemente se quedaron ahí y oraron. Entonces, Pedro esa noche estaba en la cárcel, resguardado por muchos guardias para que así Pedro no pudiese escapar. En vez de estar como que preocupado, angustiado de no poder dormir, simplemente no. Él estaba relajado, confiaba mucho en Dios y esa noche él estaba dormido al lado de guardias y no estaba preocupado de nada. ¿Y qué pasó? Dios mandó un ángel y su luz iluminaba toda la celda donde estaba Pedro. El ángel, como vio que Pedro estaba durmiendo, lo tocó, lo levantó y le dijo, date prisa, levántate. Y después que dijo eso, las cadenas que tenía Pedro, ¡puf! se cayeron. ¡Así! Fue algo impresionante. Así que el ángel le dijo, levántate, amarras tus sandalias, porque en ese tiempo, recordemos que usaban sandalias y eran como que especies con cordones. Entonces le dijo, levántate, amarras tus sandalias y vámonos. Y eso fue lo que hizo Pedro. Pero el ángel añadió algo más. Le dijo que se ponga la capa que él tenía, que se cubriera la cara con eso. Entonces Pedro cogió su capa, se la puso y fue caminando, caminando, caminando. Pero ojo, Pedro no pensaba que era el ángel del señor. Más bien, él pensaba que era un sueño. Pensó que estaba imaginando todo lo que estaba pasando. Entonces, ¿qué pasó? El sol siguió la corriente. Entonces, va el ángel adelante y Pedro atrás, viendo cómo pasaba y los guardias no los veían. Él pasaba por un guardia, veía el segundo guardia, el tercer guardia. Entonces Pedro veía cómo pasaba al lado de los guardias y los guardias ni se daban cuenta que él estaba ahí. Luego llegaba a la puerta grande de hierro, que era la puerta de salida, por decirlo así. Y ve cómo se abre sola. Que nadie tocó esa puerta y la puerta se abrió sola. Y hablamos que era una puerta también un poco pesada, que por sí sola no se pudo haber abierto. Y así es como Pedro pudo escapar. Y él caminó una cuadra más adelante y el ángel luego desapareció. Lo dejó que siguió su camino por sí solo. Ya me voy a quitar esto. Muy bien. Cuando el ángel ya se fue, Pedro se quedó asombrado. Y él ahí, recapacitó y como que dijo, un momento. Él sí era un ángel del Señor. Entonces él estaba con toda la alegría porque al parecer todo lo que estaba pasando no era un sueño. Realmente él estaba libre. Entonces él fue corriendo a la casa de María, la madre de Juan, que era uno de los apóstoles. Entonces fue corriendo, corriendo ayer. Y cuando llegó, él gritó afuera de la casa para que les abriera. ¿Pero qué pasó? Cuando él gritaba, la única persona que reconoció la voz de Pedro fue Roder. Roder era la ascivienta de esa casa. Entonces Roder reconoció la voz de Pedro y de una fue a donde estaba toda la gente. Porque justo en esa noche había muchas personas ahí porque estaban orando. Entonces Roder fue donde estaban todas esas personas orando. Y les dijo, escuchó la voz de Pedro. Pero las personas no creyeron en Roder. Pedro seguía insistiendo y gritando. Entonces cuando salieron, vieron y reconocieron que Pedro estaba ahí. La gente comenzó a alegrarse, a saltar, a emocionarse porque Pedro estaba fuera de la casa. Pero Pedro, para que no haga tanta bulla y la gente no se entere que él salió. Porque hablamos que si la gente supiera que él ya estaba libre, le iban a decir a Rey de Roder y lo iban a volver a meter a la casa. Entonces Pedro les dijo que no hagan tanta bulla. Pero Pedro, muy emocionado que estaba, igualmente las abrazó a todos, muy felices. Y les contó como Dios lo liberó de la cárcel. Entonces la gente se quedó asombrada. Y Pedro les dijo, cuéntenle esta historia a Jacobo y a sus hermanos. Y Pedro después de todo esto, no pudo quedarse. Y tuvo que irse a otro lugar. Muy bien chicos, nosotros podemos aprender con esta historia sobre la confianza, sobre tener fe en Dios. Que cuando nosotros oramos, siempre hay que orar con confianza, con fe, de que Dios va a tener control de nuestra vida. Y que también Dios en su palabra también nos dice que seamos valientes, seamos fuertes, porque Él siempre va a estar ahí con nosotros. Y así fue lo que hizo Pedro. Pedro no se quedó angustiado ni nada. Pedro confió en Dios cuando estaba en la cárcel y esperaba que Dios orara. Él no sabía cómo Dios lo iba a liberar, pero él sabía y confiaba que Dios estaba con él. Entonces chicos, siempre hay que tener confianza, hay que tener fe en Dios. Y orar siempre con fe. Porque si no oramos con fe, chicos, no va a pasar nada. Siempre hay que confiar en Dios. Muy bien chicos, esto fue todo por el día de hoy. Muchas gracias por estar aquí. Realmente Dios me lo bendiga. Espero muy, muy pronto verlos. Y bueno chicos, la distancia, les mando un fuerte abrazo. Los quiero mucho. Y bueno, Dios me lo bendiga. Chao, chao. ¿Será Pedro? No, soy yo. Venía a decirte que el tiempo de monolidades ha empezado. ¡Bienvenidos! Juntos haremos hoy una linda actividad. ¿Qué esperas? Anda y busca los siguientes materiales. Recicla una caja que al menos tenga las siguientes dimensiones. 10 centímetros de alto, 13 centímetros de ancho y 10 centímetros de profundidad. Una tijera, lápices de colores, un lápiz de papel, pegamento y las plantillas de los divisores impresos en cartulina. Asegúrate de que las páginas 3 y 4, que son las del juego de tarjetas de oraciones, las empiece a imprimir en ambas caras del papel. El archivo lo puedes descargar desde nuestras redes sociales. ¿Preparados? ¡Empecemos! Te sugerimos forrar tu caja con papel blanco. Así podrás plasmar toda tu creatividad sobre ella. Dibuja, pinta y decora a tu gusto. Ahora, pinta los dibujos de la tarjeta. Puedes imprimir y pintar todas las que necesites. Recorta todas las tarjetas. Y los divisores. Luego, dobla una hoja en forma de acordeón y colócala en el fondo de la caja. Pon cada uno de los divisores en las ranuras de la base del acordeón. Llena junto a tu familia las tarjetas de oración. Escribe el nombre de la persona por quien van a orar. En la parte posterior, detalle específicamente el motivo de la oración. Ordena las tarjetas según su tipo en la caja. Ya tienes una caja de oración familiar. Úsalas cada vez que se reúnan. Cada uno deberá tomar una tarjeta aleatoriamente. Y orar por la petición que hay en ella. Oren por las solicitudes en las tarjetas durante una semana. Y anota las respuestas de Dios a tus peticiones. Verás qué bueno es Dios. ¿Confías en Dios? Confiar en Dios es estar seguro que Él hace lo mejor para ti. Sea cual sea su respuesta. Eso me hace acordar del semáforo. Rojo. No. Tengo algo mejor para ti. Amarillo. Pero, espera, este no es el momento. Verde. En otras ocasiones, Dios responde que sí, porque está alineado a su voluntad. Lo cierto es, es que tenemos un Dios que nos quiere muchísimo. Y que Él hará lo mejor para ti y para mí. ¿No es maravilloso? Claro que sí. Él siempre escucha y responde las oraciones de sus hijos. Ora con confianza a Dios. Gracias por estar con nosotros. Que Dios les bendiga. ¡Chao!